Muy buenas a todos gente de YouTube, Revision09 y que es un gameplay contado de Grand Theft Auto Y bueno chicos, ahí que hubiese un nuevo vídeo exactamente en el modo online En el cual que hubiese chicos hubiese, hoy lo que os traigo es un vídeo donde no vais a encontrar nada bueno Es más, no vais a encontrar nada por ser de forma bastante cachonda Dado que este servidor está completamente desierto chicos Fijaros un momento, aparte del coche lagueado que veíais por ahí atrás No hay nada, pero nada completamente Hay algún que otro gilipollas pasando por aquí de vez en cuando por la carretera Y ya está chicos, estamos en el servidor desierto, pero completamente desierto Es algo random porque me he unido, bueno, un modo libre exactamente al azar, de modo público Y la verdad es que me he encontrado esto, una partida, hostias Eh, vaya, vaya por Dios, hostia, espérate un momento, espérate un momento Que encima logro equilibrar el coche por aquí y nos dice salto fallido, tócate los cojones Vamos, para ser fallido eso, madre mía Vamos a ver chicos, lo que os comentaba por aquí es que me he unido a un modo libre que he pillado por aquí suelto Y la verdad como veis es que bueno, tenía un pequeño paquete por recoger Ya por empezar de una forma bastante cachonda Aunque lo que estamos viendo por aquí es, bueno, todo lo contrario es lo que viene a ser cualquier partida normal de Grand Theft Auto O al menos el espíritu que intenta demostrar Un espíritu donde puedes armarla toda la parte que quieras Donde puedes cargarte hasta su puta madre en vinagre, la verdad Si te pillas por ahí cualquier, cualquier persona, cualquier jugador de verdad lo puedes reventar Y la verdad es que no Pues a por aquí no pasa nada de esto A mí, hablarme donde coño podemos reventar algo Donde, donde están los coches, donde están los, bueno, autobuses Donde están los camiones, donde están los peatones No hay nada, es que ni siquiera hay jugadores Fijaros un momento ¿Qué coño está pasando aquí? O sea, os preguntaréis ya de por sí ¿Y por qué está este servidor todavía activo? No, no lo habrán cambiado por otro No lo habrán cambiado por alguna otra partida más renovada Donde haya cosas Pues no chicos, no lo han cambiado por nada Y la verdad es que lo único que podemos hacer Es disparar algún que otro coche Alguno de los 59 que deberían haber Pues la verdad es que mira, por aquí lo que podemos hacer Mira, ganamos una estrella pero no nos sirve de nada Chicos, no va a venir la policía Ni va a venir nadie a visitarnos O sea, estamos en una ciudad desierta Chicos, ¿cómo os quedáis? En una ciudad completamente desierta Donde como veis No hay nada absolutamente que hacer O sea, que vamos por aquí a ver si podemos tocar los cojones A alguien que esté por aquí en... Bueno, no sé Es que, fijaros un momento en el mapa, tío Fijaros... Hostia, tío Es que no hay nadie en medio del centro de la ciudad O sea, esto ya es muy extraño No es por nada Que no haya nadie, vale Porque no haya ningún coche Y que no haya nada Es bastante... Bueno, común, entre comillas Pero es que que no esté ni una sola persona En el centro de la ciudad La verdad es que es algo un poco... No sé Rompe toda la regla esta del online Es que en teoría Debería haber por aquí 20.000 personas metiéndose de hostias Aunque no hubiera nadie Algún gilipollas con el tanque Alguno con un helicóptero estopolador Y la verdad es que no tenemos a nada por aquí Vamos a ver Como veis, chicos Hay muchos jugadores logueados Habéis dado cuenta Pero es que no hay nadie O sea, hay muchos jugadores Y a la vez no hay nadie Como os habéis podido fijar Imagino que estarán dando Alguna fiesta en alguna casa Y estarán ahí media partida Porque como veis por aquí, chicos El resto es que no... En teoría hay 16 jugadores Aquí yo no veo 16 puntitos blancos En el puto mapa Vamos a ver Con todo esto, chicos Vamos a intentar llegar por arriba Por... Bueno, la casa esta Creo que es, chicos, sí Efectivamente el chico este está en una casa Pero vamos a esperar al menos un momento Al que intente salir el chico Y a ver si le podemos intentar reventar Porque ese creo que tiene una recompensa De 5.000 dólares por su cabeza Algo que nos vendría bastante bien La verdad Nos vendría bastante bien Porque con las últimas veces Que hemos intentado romper Por ejemplo, el ladder O algunos coches así La verdad es que nos hemos quedado Completamente pelados Así que nada Con todo esto, chicos Intentamos esperar por aquí Porque ya que estamos por esta calle Vamos a ver si el chico se intenta bajar Y espérate, espérate un momento Uy, 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 uy Uy, este Uy, este Joder En serio no le he dado con ella Vale Que no le haya llegado con la segunda Me parece bastante fuerte Vamos a ver En teoría el chico este intenta Pilar para allá Vamos a ver si podemos intentar Quitarnos la vista Esta... Hostia, espera Está retrocediendo Ha sonado a hostia Ha sonado por aquí a hostia Que se está intentando meter Vale, vamos a intentar retroceder Un poquillo por aquí Porque creo que el chico No sabe a dónde va Efectivamente, el chico No sabe a dónde va Y se lleva por aquí un cañonazo De verdad Oye, no es por nada Pero creo que esto es ser Lo más hijo de puta Que se puede ser en Grand Theft Auto Al menos en un día de este Donde no tienes un puto coche Por coger del... Bueno, es que es más Incluso hacer la prueba Porque mira, este coche Lo intento... Bueno, lo he intentado demoler Y ha desaparecido Se ha fulminado Intenta coger un coche Estando en forma de peatón Y es que no pillas nada O sea, la verdad Es que esto es lo más hijo de puta Que se puede ser en el online Vamos Reventar a alguien que está Tomar por culo Sin intentar coger ningún coche Nada Porque es que no puede No puede hacer nada Y vamos a ver Por aquí no... La persona esta no sale, ¿no? Me da a mí que no sale Al igual que las estrellas Y los policías No salen por aquí Vamos Vamos a quedarnos por aquí Un rato Bueno, intentando venir por aquí A ver si podemos intentar... Mira, la persona esta Es que la persona... Sí, sí Como he dicho efectivamente, chicos Hay que ser muy hijo de perra Para intentar volar un helicóptero Porque aquí no hay medios de transporte Es que están todos los coches Lo poco que pueda haber Realmente es que tiene que estar carbonizado Bueno, dos personas por aquí Que no sé por qué coño han spawneado Y vamos a ver La persona es que está... No, pobrecita No la voy a hacer más daño De verdad Ya le he jodido suficiente Y bueno, ahí reconozco Que he pasado quizá Unos pocos pueblos Intentando volar el helicóptero Pero venga Con todo esto ya como veis por aquí, chicos Es que no hay nada que hacer En este online, chicos Estamos ante la partida perfecta De lo malo O sea De en cuanto malo La partida más mala posiblemente Que podamos intentar pillar O sea, es que casi, casi estoy por intentar coger Mira, me voy a hacer No, no, no Es que casi estoy No, no, no Me voy a intentar hacer un puto peinado Dado que no hay nada que hacer por aquí Me voy a intentar meter a la puta tienda Esta, la barbería Y hacerme un peinado nuevo Hombre, tócate las narices Hombre, que ya que estamos por aquí No hay nada completamente Y como veis es que hay gente ofreciendo Bueno, no, no Hay gente ese Habrá robado Sí, creo que es el que habíamos matado antes Que creo que ha robado un vehículo El único vehículo que ha robado Y que precisamente le han colado 9000 dólares por ello Va a dar compensa Bueno, pues nada Aquí tenemos precisamente al negro gay este Para intentar darnos algún peinado Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh, yo, yo no quiero el pelo este para arriba Vale, y este No, no, no A ver, a ver La zona maricona para abajo No, no, no Vamos a ver Vamos a intentar tirarnos por aquí por arriba Por, bueno, los baratos y los normales y corrientes Bueno, las rastas estas sobran Vamos a ver si algún peinado de estos Tío Peinado normal, ¿no? De estos de toda la puta vida Por ejemplo Por ejemplo este que acabamos de seleccionar Alguno normal y corriente Bueno, de verdad Que de todos modos con el peluqueo gay Estoy intentando hacer un repaso No sé ¿Cómo coño? Eh, pues No queda bien, ¿no? Dentro de lo que cabe No queda prácticamente Oye, de hecho se parece a uno En modo individual O sea, no es por nada, chicos ¿Cómo se llamaba el Laszlo Westel? Bueno, si habéis jugado Al Grand Theft Auto individual Obviamente Lo tendréis que conocer Que es el que era El que presentaba lo de fama O pena O algo así, ¿o no? No sé En el programa este Salían varias misiones Y que la verdad Con él te reías bastante Pero por las cosas que le hacían Bueno, pues aquí he cogido Un peinado un poco De coletilla Un poco prácticamente similar a él Vamos a ver, chicos O sea, de verdad Que estamos Ya estamos a por aquí Divagando demasiado Vamos a irnos un poco A tomar por culo Porque es que de verdad Chicos, ya que estamos por aquí No tenemos prácticamente Nada que hacer Vamos a tirar por ahí Intentar reventar cabezas Y ya está A tomar por culo Vamos a ver, chicos Tenía que comentaros Una pequeña cosa Ya que estamos por aquí Y es precisamente acerca Bueno, del estado de los servidores Que la próxima partida Es que de cabeza La hago, sea como sea En una partida privada Chicos, esto Es que no puede ser Esto no puede ser Estamos por aquí Con unas zonas más centradas Y no nos viene Ni un puto coche Chicos, este Porque es que de verdad Se está saliendo bastante Con la suya Vamos a ver un momento Joder No, no le pillamos por aquí No le pillamos por ahí Vamos a ver Porque es que encima yo Con el control que tengo Con el tanque De verdad es que No vamos a llegar a ningún lado Espera, se ha hostiado Se ha vuelto a hostiar De verdad Es que vamos a ver Entre el control que tengo yo Y el control que tiene él con la moto De verdad es que no vamos a ningún Joder A ver, la farola La farola sobra Vamos a ver, chicos Porque es que de verdad Con el tanque no estoy muy espeso Yo, vamos Estoy yo muy espeso por aquí Vamos a ver Que mientras que seguimos por aquí Oh, hombre La hostia que se ha metido este En la puerta de su garaje La hostia que se ha metido Hombre, se jode Que se joda, hombre 9000 dólares para bolsillos Que se lo merece Se lo merece por intentar huir Vamos a ver Con lo fácil que hubiera sido Que me lo hubiera dejado huevo Y le paso incluso parte del dinero Que es que la verdad, chicos Os digo Este servidor es tremendo De verdad No hay nada absolutamente que hacer Nada Vamos a ver Bueno, tenía que comentaros un par de cosas Vean, más que nada Exactamente antes del cash server Pero que voy a decir exactamente Que, bueno Respecto a lo que haya dicho Lo único que me apetece ahora Es volar el puto tanque Despedir el vídeo Y irme a tomar por culo un poco Porque es que de verdad Vaya día que llevamos hoy, chicos Vaya día Espero que el próximo servidor Sea en privado Y muy lejos de aquí Vamos a ver Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros a lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina